Yo voy acá abajo y aquí vamos a ver cuántos de profundidad Aquí vemos esas olas. ¿Sí ven las olas? ¿Dónde? Ahí están las olas, en el sol. ¿Las olas en el sol? Mira, esas olas son todos. Aquí está tapando las luces. A ver, Regina, pues ya te fuiste y tú eres la conductora también. Eso es cierto. Mira, acá arriba ya está. Se ve así, así como noche porque está tapando el sol. Ajá. ¿Y qué dices tú? Pues yo, me dijo Regina que la grabáramos. Bueno. Papá, este lago, papá, este lago es bueno para nadar o no es bueno para nadar.